Bueno, pues he preparado un pequeño PowerPoint que me sirva más que nada para que me sirva de guía a mí y también a vosotros al hilo de la exposición, que el índice general es este que veis. Primero voy a hablar de cuál fue mi proceso de búsqueda del objeto de estudio, un poco del esquema general de la parte central de mi tesis doctoral y el momento de desarrollo actual, la justificación de la elección del objeto de estudio y, si me da tiempo, que lo dudo, algunas aproximaciones teóricas al concepto de red social, puesto que es mi objeto de estudio que quiero yo manejar en la tesis. Bueno, en cuanto al objeto de estudio, quería empezar por aquí porque para mí fue el periodo inicial de la tesis, la búsqueda del objeto de estudio, fue una fase bastante clarificadora de lo que iba a suponer un proceso de investigación en el mundo académico y en el mundo científico en el que nos movemos. En principio yo hice el máster y tenía una idea diferente de lo que era el proceso de investigación y creo que puede servir para algunas personas que estéis pensando en hacer el doctorado o que estéis en este momento inicial de la búsqueda del objeto de estudio, bueno, pues para aclararos un poco, yo os cuento mi experiencia personal. En principio, la elección del objeto de estudio puede parecer una decisión más o menos acotada y cerrada y decidida cuando uno da el paso de inscribir su tesis doctoral, pero la realidad es que a medida que vamos profundizando en la lectura de fuentes secundarias, en el trabajo de investigación, etcétera, etcétera, el objeto de estudio también se va modificando, acotando y cambiando según el contexto científico, el marco científico de nuestro objeto de estudio y, bueno, y otros problemas que nos podemos encontrar a la hora de abordar ese objeto de estudio. Cuando yo me planteé enfrascarme en esta tarea de escribir la tesis doctoral en comunicación social, no tuve dudas de que mi objeto de estudio estaría relacionado con Internet por varios motivos. Por un lado, mi afición personal a las redes sociales de Internet, por otro lado, mi experiencia con adolescentes y, por otro lado, el interés que despertaron los seminarios sobre estudios de identidad del máster en comunicación social que hice, me hicieron decidirme por el primer título definitivo, entre comillas, de mi tesis doctoral, que era Construcción de la identidad adolescente en las redes sociales de Internet. A este objeto de estudio inicial le siguieron otros, como os digo, después de un trabajo de consulta de fuentes y de investigación inicial, como Construcción de la identidad adolescente en la red social 20, fue el siguiente, Construcción de la identidad en las redes sociales de Internet, Twitter, un estudio de caso, el siguiente, Redes sociales de Internet y nuevos movimientos de acción social, un estudio de caso en Facebook, etc. Es decir, que en realidad, en mi caso concreto, y creo que a más de uno les ha pasado esto, la elección del objeto de estudio no es ese proceso terminado cuando uno empieza la tesis, sino todo lo contrario. Es decir, tú tienes una idea con la que te sumerges en tu tarea de tesis y puede ir cambiando y puede ir modificándose y te puedes sentir muy perdido, pero eso no… o sea, quiero compartirlo con vosotros porque si alguno estáis en esta situación o os vais a enfrentar a esta situación en breve, que sepáis que, bueno, pues es algo creo que bastante habitual. Bueno, finalmente, por unos motivos que voy a exponer más adelante, me decidí por un trabajo de carácter socio-histórico que se va a titular, como veis ahí, Redes sociales de Internet y sus implicaciones en el cambio social. Espero que sea definitivo. Bueno, se trata de una revisión socio-histórica, como digo, enmarcada en un proyecto I más D que se titula La producción social de comunicación y la reproducción social en la era de la globalización y que está llevando a cabo el grupo de investigación del departamento y del que mi tesis abordará lo referente en concreto a las redes sociales de Internet, porque el proyecto es mucho más amplio, ¿de acuerdo?, analizando una vasta selección de textos científicos que tratan especifica o tangencialmente cómo los cambios en el sistema de comunicación producen o no cambios en el sistema social o en el sistema de representaciones, bajo la perspectiva de la teoría social de la comunicación de Manuel Martín Serrano, se pretende generar un amplio corpus socio-histórico que nos ayude a entender, clasificar, explicar lo que la literatura científica nos cuenta a este respecto. Partiendo de la idea de que cambios en el sistema de comunicación producen o pueden producir cambios en el sistema social o en el sistema de representaciones, se trata de analizar, en el ámbito concreto de mi tesis doctoral, lo que la documentación científica nos viene recogiendo a propósito de los cambios generados en el sistema de comunicación por el uso de las redes sociales de Internet que se trasladan al sistema social o al sistema de representaciones, transformando o reproduciendo el modelo social en la era de la globalización, ¿vale? En cuanto al esquema general de la investigación, me voy a centrar en la investigación, aunque mi tesis tiene o creo que va a tener otros capítulos, pero la parte central se ciña a la investigación y por lo tanto me voy a centrar aquí para contaros cuáles son las fases del proyecto y en qué momento está actualmente el desarrollo del proyecto, ¿vale? La primera fase del proyecto consistió en la selección bibliográfica para el análisis de contenido, ciñéndose esta selección a una serie de textos científicos, libros, capítulos de libro, artículos en revistas científicas, en torno a este tema que nos ocupa, del que os acabo de hablar. A continuación, los analistas y los participantes en el proyecto recibimos una serie de seminarios en los que se nos capacitó para el análisis de contenido basado en la búsqueda de sentencias lógicas en las estructuras narrativas de la literatura científica que íbamos consultando, utilizando el protocolo de análisis propuesto aplicado al corpus de textos científicos. Tras la obtención de las sentencias lógicas, el trabajo que estamos llevando a cabo ahora consiste en asociar esas sentencias a una batería propuesta de categorías y de ámbitos de afectación. Os voy a poner un ejemplo para que veáis que se entienda mejor. Desde el primer análisis de los textos científicos se obtienen las sentencias. Este es un ejemplo. Las redes sociales de Internet permiten el acceso a datos silenciados por los medios convencionales, lo que supone el conocimiento de realidades similares que favorece la organización de redes sociales de conexión local. Es decir, aquí estamos viendo cómo un cambio en el sistema de comunicación, que en este caso está relacionado con la aparición de las redes sociales de Internet, va a producir o se va a trasladar al sistema social produciendo cambios en diversos ámbitos o dimensiones que conciernen al sistema social en su sentido más amplio. En este caso podría ser dimensión social, dimensión socializadora, dimensión informacional, cognitiva, etc. A partir de un segundo análisis de estas sentencias ya obtenidas de un primer análisis, los analistas propondrán nuevas categorías y ámbitos de afectación pertinentes no contemplados en la propuesta inicial para su inclusión, si procediera, en una siguiente fase. En este momento el proyecto se encuentra en esta etapa de su desarrollo. Las fases que quedan por abordar son el tratamiento estadístico de los datos para la obtención de los resultados, el análisis estadístico de la información, la interpretación de los resultados y la elaboración de las conclusiones. En cuanto a la metodología para la codificación de la información obtenida, los metodólogos que participan en el proyecto han desarrollado las aplicaciones para la codificación y el análisis estadístico de los datos y por nuestra parte los analistas trabajamos en su mayoría enfocándonos en las áreas de nuestro interés, lo que es muy interesante, creo, tanto para la investigación como para nuestro propio trabajo. En mi caso, serían las redes sociales de Internet. A continuación voy a hablar un poco de las justificaciones que me llevaron a elegir este objeto de estudio. ¿Por qué Internet? Bueno, pues como ya he apuntado al principio, desde el principio tuve claro que fuera cual fuese la orientación definitiva de la tesis doctoral, Internet sí que iba a constituir el punto de partida de mis investigaciones, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, pues todos los indicios apuntan a Internet como uno de los inventos definitivos, entre comillas, en este nuevo contexto comunicativo y sociotécnico al que nos dirigimos, ¿no? Y que hemos convenido en llamar Sociedad del Conocimiento. Todos los indicios apuntan a Internet como uno, perdón, sin lugar a dudas, la irrupción de Internet ha supuesto y está suponiendo cambios sustanciales en el sistema de comunicación de las sociedades contemporáneas que, según nuestro marco teórico, conciernen inevitablemente a otras dimensiones del sistema social, fuera del ámbito estricto de la comunicación, pues la política, los movimientos sociales de participación ciudadana, la educación, la vida cotidiana, la ciencia, la cultura, en fin, lo que ya estamos viendo. Por todo ello y desde una perspectiva de la actividad académico-científica como una vía para una mayor y mejor comprensión de nuestra realidad, Internet se ha convertido en un acontecimiento ineludible para la comunidad científica, académica, ¿no? Tanto desde el punto de vista científico como social. Y muy en particular para nosotros, o sea, para nuestro ámbito de las ciencias de la información y de la comunicación. ¿Por qué un estudio socio-histórico? Bueno, por distintos motivos, algunas veces metodológicos. Os voy a contar una cosa que me pasó cuando quise hacer, al principio del todo, bueno, la segunda de mis ideas de tesis doctoral era hacer un estudio de la construcción de la identidad en las redes sociales de Internet y concretamente en Twenty, que es, como sabéis algunos, la red social que más utilizan en nuestro país los adolescentes. Entonces, para la elaboración de la muestra necesitaba la aprobación de cada uno de los usuarios que iban a formar parte de la muestra, lo cual resultaba imposible, con lo cual ahí tenía un hándicap de metodología que me impedía acceder a este objeto de estudio. Entonces, fue cuando decidí centrarme en Twitter, o sea, cambié de red social y en lugar de Twenty, pasé a Twitter. Y me encontré con otros problemas para la construcción de la muestra. En este caso, en el caso de Twitter, la información, salvo excepciones, es pública y los perfiles estaban ahí, de los usuarios sobre los que yo quería construir la muestra. Pero muchos de ellos no indicaban categorías que me resultaban indispensables para llevar a cabo el estudio que quería hacer, como el sexo, la edad, en fin, y otra serie de cosas, en lugar de procedencia, etc. Y además tenía dudas sobre la veracidad de los datos, con lo cual es otro problema que se me planteó. Entonces, como digo, en ocasiones los motivos para decidirse por un objeto de estudio u otro pueden ser metodológicos, a veces pueden ser de coherencia teórica, pero en mi caso, además de esto que os estoy contando, hubo un gran peso de la falta de… o sea, el tema que yo había elegido, la identidad en redes sociales, era un tema muy recurrente. No iba a ser un tema original y de nuevos aportes, no iba a aportar nada nuevo, sino que se iba a quedar en un mar de investigaciones sobre identidad en Internet y en las redes sociales, que habían florecido en los últimos tiempos de una manera increíble. Así que, finalmente, paralelamente estuve viendo, además, que no existía en el campo de las redes sociales, había una ausencia total de un estado de la cuestión bien estructurado, que recogiese las tendencias más significativas en el campo de redes sociales de Internet, y eso, unido a todo lo anterior, me hizo decantarme por este enfoque sociohistórico, que sirviera, por un lado, para dar una visión organizada, ordenada del estado de la cuestión y, por otro lado, para aclarar el terreno para futuras vías de investigación. Paralelamente, además, el grupo de investigación del departamento puso en marcha este proyecto que os digo, y, bueno, así surgió el marco perfecto en el que enmarcar, valga la redundancia, mi objeto de estudio. En cuanto a las redes sociales, ¿por qué redes sociales? Bueno, ya en la primera fase de lectura de los textos científicos que van a constituir mi corpus de análisis, pude observar que no existe unanimidad en cuanto a lo que entendemos por red social de Internet, ¿no? Es cierto que existen varias propuestas al respecto, como la de Boyd y Ellison, que la voy a mencionar brevemente aquí, que cuentan con un importante respaldo de la comunidad académica, ¿no? Su definición de red social se ciñe a tres características fundamentales, ¿no? Que, según ella, ellas tienen que tener una red social de Internet. En primer lugar, te tiene que permitir construir un perfil personal público. En segundo lugar, posibilitar la elaboración de listas de usuarios con los cuales se intercambian información. Y, por último, favorecer el acceso a las listas de usuarios de mis contactos, ¿no? Su definición de red social se ciña a la descripción, en realidad, de determinadas plataformas tecnológicas online, como Facebook, por ejemplo, que hemos convenido en llamar coloquialmente redes sociales, pero que, desde mi punto de vista, tienen una serie de implicaciones que creo que no son muy rigurosas, ¿no? En primer lugar, se trata de una perspectiva inductiva que trata de aproximarse al concepto genérico de red social, pero desde la descripción de determinadas realidades concretas surgidas en Internet, como Facebook. Y, por otro lado, desde este enfoque se deduce que existen plataformas en Internet que no corresponden a esta definición de red social, lo cual no deja de ser contradictorio si tenemos en cuenta que Internet es en sí misma una estructura en red, ¿no? En torno a estas dos ideas, yo no quiero aclarar que no cuestiono la veracidad de las premisas de Dana Boyd y de Ellison, atendiendo a su planteamiento descriptivo o inductivo, pero sí que critico, en primer lugar, la aparente ruptura que este enfoque parece establecer entre las redes sociales antes y después de Internet, como si fuera un fenómeno surgido en Internet, y, en segundo lugar, la distinción entre lo que es y lo que no es una red social dentro de una estructura que es en sí misma una red, ¿no? El objetivo fundamental de esta postura es tratar de entender qué nuevos elementos hacen de las redes sociales de Internet un fenómeno tan exitoso en las sociedades contemporáneas si lo comparamos con movimientos de redes sociales en épocas anteriores, ¿no? Así como profundizaré en la idea de que Internet propone un modelo de interacción entre los agentes que solo puede explicarse desde su propia estructura en red, ¿no? A partir de esas dos premisas, a partir de esas dos ideas y tras todo el trabajo de investigación previo, trataré de construir mi propia definición de red social de Internet. Quería, o sea, tenía como idea aproximarme un poco al concepto de red social que voy a manejar, pero creo que no tengo tiempo, ¿verdad? Uy, pues ya está. Vale. Pues hasta aquí lo dejo. ¿Perdona? ¿Puedo decir como? Vale. Bueno, pues nada. Dicho esto, de momento estoy en una fase de búsqueda. Bueno, en la fase que corresponde al proyecto y más de ella la he dejado expuesta. Y en lo que se refiere a este concepto de red social de Internet es sobre el que quiero trabajar, apunto de momento al análisis de redes sociales como posible vía teórica, puesto que su idea fundamental coincide con la idea fundamental que yo quiero explotar y es que la estructura de las relaciones sociales ejerce una poderosa influencia sobre el contexto de las relaciones que se van a producir dentro de dicha estructura y, por lo tanto, los enlaces en las estructuras en red son más importantes, es decir, las relaciones que se establecen entre los agentes más importantes que el propio contenido de esas relaciones. Y, bueno, pues hasta aquí. Buenas tardes. Me llamo Ángel Ibáñez. Pido disculpas por la indumentaria porque hace mucho calor y la verdad, pues, me he permitido la licencia de ponerme en mangas de camisa. Bueno, trataré de ser obediente y hacer la exposición mía en 15 minutos porque, sobre todo, el dicho ese de que si lo bueno y breve debe ser bueno, bien, pero por lo menos breve tiene que ser bueno. Así que vamos a hacerlo breve lo mejor posible. ¿Se me oye bien al final? Bien, es que yo estoy un poco sordo y a veces hablo bajo. Bien, el título de mi trabajo es La comunicación, administraciones públicas y gestión de crisis en protección civil y emergencias. Haciendo hincapié en comunicación según se entiende la administración. Eso habrá que estudiarlo, habrá que explicarlo. Comunicación barra información. Vamos a hablar ya del principio así. Las administraciones públicas, no es cualquier cosa, sino la administración, el Estado en sus tres escalones, la administración central, la regional, la local. Y luego, aceptándolo un poco más, es esa comunicación e información dentro de un marco concreto, que son los estados de crisis, emergencias, catástrofes, en resumidas cuentas, digamos que protección civil. Vamos a ver, 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 que no lo veo yo esto. ¿En qué va a consistir realmente esto? El objeto del estudio que pretendo hacer va a ser ver, controlar, indagar sobre cómo se lleva, se hace o se puede hacer o se debe hacer, la planificación y la gestión de la comunicación pública, seguimos con pública, en el marco de las administraciones públicas. Esa gestión no está determinada en ningún lugar concreto. Ha ido evolucionando con el tiempo. Según los medios de comunicación han influido en la sociedad y en la administración. Sabemos que los medios de comunicación han influido, por ejemplo, ahora en el tema de las hipotecas y se va a hacer una ley sobre el tema de hipotecas. Luego, esa evolución que se ha ejercido, como ejemplo que pongo, en el tema hipotecario, pues se ha ido ejerciendo también en el tema del ámbito de la protección, de la seguridad, de la emergencia, de la crisis, de la catástrofe. ¿Cómo ha ido gestionando eso, gestionándose eso y hasta dónde se ha llegado? ¿Cómo hay la flechita? ¿La veo? Sí. Para ello siempre la administración tiene unos imperativos legales, unas limitaciones. Hay que conocerlas. Están determinadas claramente, bueno, ni claramente ni oscuramente. Están determinadas en un conjunto de legislación difusa, confusa y profusa, que sería bueno concretar para estos casos. Porque también la legislación sobre comunicación pública, información, publicidad, dentro del ámbito de la administración, está legislada en diversas leyes, diversos decretos, y se podría decir que sí, está fácilmente accesible. Pero en lo que toca a gestión de la crisis y de la emergencia, no. ¿Por qué? Porque el tema de la comunicación dentro de este ámbito de la seguridad, la crisis y la emergencia, toca dos derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, la protección del derecho a la vida, seguridad, y luego el derecho a la libertad de expresión, dos derechos fundamentales. La comunicación ayuda a dar autoprotección a las personas, luego da seguridad a las personas y bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que durante una emergencia, la comunicación barra información pública es un dato importante a tener en cuenta a la hora de proteger la seguridad física de las personas, bienes o medioambiente. En resumidas cuentas, eso es lo que trata de hacer la protección civil. También hay que tener en cuenta la segunda deriva, que es el derecho a la información que tienen los ciudadanos sobre hechos relacionados con cualquier tipo de acontecimiento que ocurra dentro de la sociedad, bien sea una catástrofe o bien sea un hecho de otro tipo. Ahí existe la administración que tiene la obligación de informar. Dicho esto, ya nos vamos a centrar en que la comunicación dentro de sus vertientes es una herramienta importantísima con respecto a la seguridad de las personas, bienes y medioambiente. En el ámbito de la protección civil y de la emergencia, esto, la comunicación pública, no se toca, no se roza, no se profundiza en ello. Si se pone uno a buscar, encuentra dos, tres cosas en las que se dice con precisión lo que hay que hacer en el ámbito de la comunicación pública en caso de catástrofe, crisis o emergencia, que es precisamente en el ámbito de las emergencias nucleares, que fue debido también a una normativa europea del año 89 en la que obligaba a que los Estados hiciesen legislación relativa a esto que cuento. Si no, yo creo que todavía extrañamos un poco en mantilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que está un poco no olvidada, se presume que tiene importancia, pero no está recogida en un texto que centre todas las posibilidades que da la comunicación en estos casos. Bueno, pues dicho todo esto, el trabajo mío consiste en saber la Administración pública cuando ocurre un acontecimiento de este tipo, o cuando no ocurre, se prevé que puede ocurrir, ¿qué parte de la Administración están involucradas en estos hechos? Normalmente, hablando de comunicación pública, emergencias, crisis o catástrofes. Normalmente es el Ministerio de la Presidencia, por el tema de la comunicación, que es la que aglutina toda la comunicación en España. El Ministerio del Interior, porque es el que controla, dirige toda la seguridad, todos los temas de la seguridad y las vulnerabilidades que pudiesen ocurrir. El de sanidad, porque dentro de la seguridad pública, la sanidad pública en nuestra sociedad tiene gran relevancia y puede ocurrir, puede provocar una catástrofe, una crisis o una emergencia. Pensemos en la gripe avial, la crisis del pepino, en fin, mil cosas que son emergencias, digamos. Y, por último, otro de los ministerios de gran relevancia en el tema, prácticamente los cuatro que estoy diciendo, el de defensa. El de defensa normalmente pasa desapercibido, pero puede pasar a la luz repentinamente, por ejemplo, en la crisis de Perejil, el islote de Perejil. De repente, España se vio invadida de noticias y de inseguridades durante un mes. ¿Cómo está legislado eso? ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se gestiona ese tipo de crisis? Digo Perejil, como puede ser otro tipo de crisis que amenaza la seguridad. Puede ser terrorismo, sin ir más lejos, en el que se mezcle o jugue interior y defensa. En esos temas, estos cuatro ministerios son los fundamentales. Dentro de ese marco, sin excluir a esos cuatro ministerios, porque se puede, el trabajo que pretendo hacer yo, en un primer tiempo es este, pero en un segundo tiempo lo ampliaré, si puede ser, se pretende conocer los medios humanos, económicos y materiales con que estos cuatro ministerios cuentan. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a conocer eso? Pues, en primer lugar, mediante una encuesta online, que en las diferentes áreas de estos ministerios, que tocan la crisis, la emergencia y la catástrofe de la protección civil, en una palabra, pues están implicados. Ya la he puesto en marcha, las direcciones generales de cada ministerio me están contestando, estoy haciendo diversas entrevistas a las máximas autoridades implicadas y, con datos concretos de los medios humanos, económicos y materiales y la encuesta y la entrevista, espero sacar una fotografía del Estado en que están estos cuatro ministerios, en lo que toca responder a esta forma, a este aspecto de la comunicación pública. También, estoy en ello, es determinar exactamente cuáles son las obligaciones legales del Estado, de la Administración, para con sus administrados. Conocer todas las obligaciones legales, todo lo que está estipulado, todo lo que debe hacer y lo que no debe hacer la Administración pública, estos cuatro ministerios, en casos de estos tipos que estoy contando. Que, por cierto, debo decir, cada ministerio tiene un sinfín de legislación, no está unificado el criterio y, entonces, la labor un poco de chinitos, digamos, es asimilar lo que entiende el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, por información, lo que entiende el Ministerio de Interior, por información y lo que entiende el Ministerio de Defensa, por información. Son tres conceptos totalmente distintos que en ello estoy. En este contexto, pretendemos responder a estas cuatro preguntas, en líneas generales. ¿La legislación que regula la actuación de las distintas Administraciones públicas, la local, la autonómica y la central, permite responder con agilidad ante la emergencia? La segunda, pregunta. La segunda, ¿con qué medios cuentan la Administración pública para responder a esas necesidades? La tercera, ¿la norma y protocolo de actuación en materia de comunicación responden realmente a las necesidades de las situaciones que han ocurrido o ocurren o pueden ocurrir en España? En España, como ejemplo, podemos un rato de traernos a las últimas que haya habido. Son pocas. El terremoto de Lorca, por ejemplo, es un ejemplo de ver cómo las distintas Administraciones reaccionan de una forma o de otra. Hay algún protocolo. ¿Hicieron bien los de Murcia? ¿Hicieron bien la Administración Central? Y, por último, si se puede, y creo que sí, ¿qué medidas y actitudes habría que adoptar, en su caso, por parte de las Administraciones públicas para optimizar estos momentos críticos? Posiblemente las cuatro preguntas sean muy presuntuosas, tratar de conseguir cumplimentarlas, pero, bueno, en ello estamos y espero tener suerte y conseguirlo. Por último, los trabajos que he llevado hasta la fecha se resumen en un estudio y publicación de la cuestión legislativa de la información pública en situaciones de catástrofes en tres publicaciones de interés, de internet, de relevancia y especializadas. Y el diseño, esto se implementa con el diseño de una encuesta online, que lo estoy haciendo, como he dicho, no solamente ya a las direcciones generales de estos cuatro ministerios, sino a las delegaciones de gobierno y sus delegaciones de gobierno, porque son puntos clave a la hora de responder ante una crisis comunicativamente hablando. A ver. Y, por último, ya debo pedir misericordia, por no tener actualizado el cuaderno de actividades. Lo tengo a medias, tú me perdonarás, soy un vago, sí, tienes razón, pero es que se me va olvidando poner las cosas. Lo tengo actualizado, me parece que hasta mayo o junio, no lo sé. Y me faltan un montón de cosas por poner, entre otras cosas porque la clave la tengo por ahí escondida y no sé dónde está. Y nada más. Voy a ser corto, creo que me he pasado un poco, ¿no? Bueno, ¿seguna pregunta queréis? Voy a presentar brevemente lo que llevo de mi proyecto de tesis de doctorado en comunicación social. Bueno, la tesis por ahora tiene el nombre de Memoria de la dictadura chilena y Construcción Televisiva y está dirigida por José Carlos Rueda La Fonda. Bueno, brevemente decir que la tesis trata del estudio de la memoria mediática del periodo de la dictadura chilena que va entre 1973 y 1990, este periodo de la dictadura, y específicamente de las representaciones de esta dictadura chilena en el periodo actual que está definido entre los años 2008 y 2012, ya explicaremos por qué. Bueno, nos interesaremos entonces específicamente en producciones audiovisuales del cine y la televisión que traen a la agenda del presente estos temas de la dictadura chilena. Bueno, a modo de presentación, decir que, bueno, que yo he estado acá haciendo el Máster de Comunicación Social, lo comencé en el año 2009, lo finalicé en el 2011, bueno, y la verdad es que, bueno, me interesé por estudiar aquí en el Máster de Comunicación Social, bueno, observando y viendo, buscando, después de una búsqueda de, revisando las asignaturas que ofrecía, que un poco se adaptaban a lo que yo estaba buscando, que era un programa de estudio enfocado 100% en lo social y en el desarrollo, y orientado a personas que fueran de varios sectores, no necesariamente solo de la comunicación. Bueno, ¿por qué me interesaba lo social? Por el hecho de venir de un país subdesarrollado, con vías de desarrollo, como quiera llamarse, y ser consciente de carencias que pueden existir en un país como el mío, carencias académicas, de investigación, y en el fondo eso me hacía que adquiriera sentido estudiar este máster. Bueno, ahí pongo que estos estudios los estoy realizando gracias a una beca que obtuve, que se llama la beca, el programa de becas Chile, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIP, que tiene una serie de beneficios y obligaciones. Entre los beneficios, bueno, está una manutención mensual, están los pasajes de ida y vuelta a mi país, a Chile, un seguro de salud y un monto anual para material de estudio. Pero además, bueno, lo más importante, porque estoy hablando de esto, es para decir que también tengo una serie de deberes que cumplir, si se quiere, sobre todo referidos al tiempo de la investigación, a un seguimiento que me hacen, que me hace estar dedicada 100% a lo que es la investigación doctoral. Bueno, con respecto al director de la tesis, es José Carlos Rueda Lafont, como ya lo dije, que es profesor titular del Departamento de Historia de la Comunicación Social de esta facultad. Bueno, que sus áreas de investigación van desde el análisis de la estrategia y las prácticas narrativas en el discurso histórico del edificio cinematográfico, la historia de la comunicación en la historia sociocultural, las conexiones entre identidades nacionales, medios y memoria, entre otros temas. Forma parte de grupos de investigación, se adjudican proyectos, que es algunos recientes. Bueno, y un ejemplo de publicación es un libro que se titula La mirada televisiva, ficción y representación histórica en España, del año 2009. Bueno, esto para introducir un poco quién es el que me guía la tesis. Bueno, eso. Y no hemos planteado la posibilidad de establecer vínculo a futuro en posibles investigaciones, debido a la internacionalización que está teniendo el programa, así como el tema a tratar, que hay investigaciones en varias partes que tratan un poco de lo mismo. Pero ahora volviendo a lo que es el objeto de estudio, que decir además que está todo en construcción, no hay nada todavía tan definitivo, pero sí es parte de este proceso abierto, ya se está definiendo un corpus de estudio, que son las producciones cinematográficas del periodo 2008-2012, tanto en ficción y documental, por un lado, y también las producciones de televisión, también ficción y documental, o las series televisivas. ¿Qué más en este tema? Bueno. Bueno, eso es lo que es el corpus de estudio que ya se ha comenzado a definir, se ha hecho una lista de cuáles son estas producciones que nos interesan, que toman de alguna u otra manera el tema de la dictadura chilena. Y, bueno, y también decir que ha habido un aumento de esta temática en ese periodo, lo que hace que me haya interesado también por el tema, ya que en un periodo anterior no se trataban tanto de estos temas, sin embargo, desde el 2008, que es cuando se marca el inicio de la emisión de la serie de los 80, marca un antes y un después en tratar los temas de la dictadura en un corte más comercial, digamos. Bueno, es por esto también que esa serie, los 80, que ya tiene cinco temporadas, se conforma como el corpus central de análisis. Entonces, así el objeto de estudio, podemos decir que serían las representaciones de la dictadura chilena en cine y televisión, en el periodo conformado, que va entre los años 2008 y 2012. Algunos valores o justificación de este estudio, lo que nos interesa, bueno, en lo que es el contexto nacional de Chile, no hay tantos, tiene un carácter más o menos inédito, ya que en otros países, España, Argentina, Italia, etc., se estudian esto de la serie de televisión con cierta rigurosidad académica, no así en Chile. Sin embargo, en el área, además, de lo documental, hay documentalistas chilenos que ya validados, que tienen también, cuentan con investigaciones académicas dedicadas a ello, y en eso sí habría más tradición, estaría como en los márgenes de esta investigación. Otra cosa también que ya decía era esto de las crecientes producciones audiovisuales, pero además el cambio que ha habido en este periodo del que estamos hablando, en cuanto a la difusión y el apoyo estatal para producciones que traten estos temas. se está trabajando ya con algunas preguntas que guían la investigación, bueno, ahí he puesto hipótesis, que también van cambiando a medida que se va avanzando en la investigación, y que por ahora hay algunas principales que serían estas, por ejemplo, las representaciones de la memoria de la dictadura chilena del periodo, ¿serían parte de una estrategia de legitimización de la dictadura antes deslegitimizada? Esa sería una pregunta, lo que nos interesa. Lo otro sería, por ejemplo, saber si la estrategia de representación de la dictadura chilena, en esta serie en específico, mediante esa banalización de temas traumáticos, como es la dictadura chilena, están neutralizando el sesgo negativo que antes se tenía de la dictadura. También otra cosa sería saber si, mediante estas representaciones sociales, que son veraces y estereotipadas, se genera una memoria mediática transformadora, que estaría dando respuesta a vacíos de la memoria histórica, de los tiempos en que se producen los discursos mediáticos, porque no ha habido una construcción institucional, si se quiere, en torno a los temas de la dictadura chilena. Por eso caben hacerse estas preguntas, y son las que nos interesan. Bueno, en cuanto al marco teórico, decir que está en construcción, claramente, y estamos en este proceso ya de profundizar y ver bien qué es lo que va a marcar el estudio. Y estamos, por un lado, viendo todo lo que es el marco de los estudios culturales, los estudios de comunicación, que toman estos temas de distintas maneras, por ejemplo, desde las características de los mercados, de la televisión y del cine, desde la condicionante de la producción, desde las características de la recepción, así como también las características más del contenido, del contenido, digamos, en cuanto al formato documental, ficcional, y la intertextualidad, es decir, estos flujos de influencia y hibridación entre un texto y otro texto que están en el... coexisten en el tiempo presente. Y también nos interesan entonces los estudios de memoria, que hay mucha información en cuanto a este tema, pero nos centraríamos en ver esto que se podría llamar la memoria mediática, los modos, las formas, la lógica y estrategias de las memorias mediáticas, en qué formato se muestran y a través de qué los tiempos, los estándares narrativos, estándares creativos, interés ideológico, agendas del presente, un poco por nombrar algunas cosas para no alargarme mucho. Después sistemas de memoria y sistemas de reconocimiento. Esto está todavía en proceso de conformarse, un marco teórico más sólido. En cuanto a las fuentes y el método, bueno, decir así un poco lo que se ha hecho hasta el momento, es que se ha comenzado a hacer un análisis cuantitativo, es decir, ver cuántas son las efectivamente películas que hay en este periodo, producción audiovisual del periodo ya sea documental, ficcional, en televisión y en cine, estableciendo ya una lista de estas fuentes a analizar. Y por otro lado, también se pretende hacer un análisis de la recepción del consumo, pero ya como un material secundario, donde nos interesarían los datos de la audiencia, entre otras cosas, y se pretende hacer entrevistas, generar unas entrevistas a los creadores, guionistas y productores de estas series. Para eso ya se ha iniciado a hacer un análisis de la fuente principal, o sea, de este material principal, sobre todo de la serie de los 80, donde se ha hecho un análisis temático, un estudio de caso de la serie, aplicándole variables de análisis, estudios de los personajes de la serie y sus identidades, estudios de los hechos históricos representados como elementos de veracidad de la serie, y poniendo como a manera de exploración para ver con qué nos encontrábamos ahí en estos temas, hemos podido observar cómo lo documental que tenía la serie estaba ahí para hacer veraz la ficción, para lograr una identificación con el telespectador, pero cómo también era interesante ver que lo ficcional, por medio de esta identificación, normalizaban y hacían lo traumático, lo hacían pasar por real, si se quiere, o por algo casi nostálgico. Bueno, y también se quisiera avanzar en un análisis comparativo después, entre estos textos y otros textos del contexto presente, el por qué se representan estas cosas ahora y no antes, y así. Y bueno, en el caso del estudio de los 80, sea, de la serie de los 80, que es como un cuéntame acá en España, se avanzó en este análisis, esta exploración de los personajes, por un lado, y por otro lado, de los hechos históricos que otorgaban veracidad a esta ficción. Bueno, y acá está, un poco se hizo un análisis personaje por personaje, aplicando estas variables después de una primera exploración, donde nos interesaba ver los personajes y sus identidades, que eran parte de la ficción, en relación a los hechos históricos que se traían a colación en esta serie. ¿Cuál era la selección? ¿Qué hechos históricos de la dictadura chilena eran los que nos estaban trayendo a este presente? Eso nos interesaba. Y salieron de aquí que los personajes se movían en la esfera individual, esfera familiar, esfera social y esfera histórica, y que los hechos representados principalmente eran hechos políticos, después económicos, sociales, de consumo y deportivos. Bueno, y ahí se, aquí este es un ejemplo de una ficha de análisis donde se comenzaron a volcar los datos. Acá ya nos interesaba también, es otro ejemplo de trabajo que hemos estado haciendo, donde se ponía el título de cada capítulo de la serie, el año en que representaba, donde estaba ambientado, y el año y fecha de emisión, y el tema principal que tocaba cada capítulo. Bueno, y para eso un poco bien resumido, para no alargarme, y deciros que, bueno, el cronograma, los avances a la fecha que se han hecho, son, bueno, el diseño, se está haciendo el diseño del proyecto de investigación, se ha seleccionado y localizado las fuentes que nos interesan, se han visionado algunas de estas fuentes, sobre todo los 80 con su 41 capítulo, se han elaborado y aplicado estas variables, y este pequeño estudio que comentaba antes, lo que ha llevado a elaborar un primer artículo que está todavía pendiente de alguna valoración en alguna revista científica, y las intenciones, bueno, lo que queda es bastante todavía, pero visionar el resto de fuentes, las secundarias y otros productos audiovisuales, hacer un análisis comparado de estos resultados, con ya otros estudios que se han hecho de series de otros países, ya que este es un formato internacional que existe tal cual en otras partes, bueno, y el diseño y la aplicación de la entrevista a los realizadores, y la finalización de la tesis, bueno, esto es lo que sería lo ideal, terminarla en febrero de 2014, y para eso trabajar durísimamente este año, esperemos que podamos. Bueno, bueno, eso es todo, muchas gracias, no sé si fue claro porque me he sentido que he corrido con el tiempo, no sé. Gracias.